Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué curar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta, quién gira sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Puede ser peor, o puede ser mejor Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos Mañana, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo Quién puede saber lo que pasará Mañana no hay nada escrito Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mortar